¿Te acordaste cuando lo comiste por primera vez? Yo me acordé que lo probé por primera vez porque había poquitos aquí en Chile, no llegaban tantos como ahora. No habían tantas importaciones. Bueno, ha comenzado a ganar terreno en el mundo. Es una nueva moneda, es virtual, no depende de ningún banco. Y se compra por internet y sirve para pagar cosas que se realizan, compras que se realizan por la red. Las llamadas bitcoins, utilizadas en países como Estados Unidos y Argentina, llegan ahora a Chile. Ellos serán los primeros en Chile en utilizar esta forma de pago. Desde el miércoles 8 de enero, los clientes del pub California podrán pagar en bitcoins. Bueno, no he estudiado mucho sobre el bitcoin, he cachado como por internet noticias, pero no que se me traiga en Chile. Sí la usaría, pero podría ser medio peligroso después de unos tragos. Tú me pasas plata igual como tarjeta de crédito, pero no hay ninguna cargo. Entonces en el fin del año, para nosotros, eso es una ganancia. Pago digital sin tarjetas ni billetes, basta con tener internet, explica Felipe Camacho, director de una página web que permite comprar y vender bitcoins. Los dos servicios que tenemos funcionando es la compra de bitcoin, que es instantánea. El usuario pide los bitcoins que quiere, hace una transferencia bancaria, recibe los bitcoins y también permite a los negocios cobrar en bitcoins. Bitcoin es una moneda virtual que hoy vale cerca de mil dólares. Fue creada tras la crisis económica de 2009. Existen más de 12 millones de bitcoins circulando por la red. Se puede comprar desde comida hasta música, principalmente en países como Estados Unidos, Israel y Argentina. Tiene mucho futuro y es muy comentado en los medios, digamos, que están relacionados a los intercambios y a los mercados. Pero de todas formas sigue siendo hoy en día un activo que es muy, muy poco representativo en los intercambios comerciales a nivel mundial. A través del iPad, los meseros de este pub acercarán a los clientes esta nueva forma de pago. Se debe ingresar el monto de la cuenta que el sistema transforma en un código QR con el valor en bitcoins. Luego el usuario debe escanear el código con su celular. Aquí, como pueden ver, aparece la misma dirección y el monto. Y ahora voy a pagar y la transacción va a aparecer en este sitio Blockchain Info, que monitorea toda la actividad de la red bitcoin. Al no existir regulación, esto hace que hoy día sea todavía muy inestable su misma transacción. En diciembre, China anunció que no aceptará bitcoins, mientras que los bancos europeos analizan la regulación de estas monedas virtuales. Es difícil de entender. Cosas de la modernidad, Monsa. No está superando la tecnología, Ramón. Mire, es la serie que los chilenos premiaron con la sintonía. Se trata, obviamente, de Soltera Otra Vez, que este jueves llega a su fin. Y conversamos con parte del elenco que adelantaron en Tele 13, detalles de el sorpresivo final. Soy sola.